Y seguimos en Realidades en Contexto, CNN en Español, 20 años, líder de noticias, seguimos. Y vamos a hablar de nuestra latina triunfadora de la semana, ella busca la unión entre los hispanos, ojo, una gran mujer. Y nuestra latina triunfadora de la semana, mire, ella es periodista, filósofa, exdiplomática. Entre sus múltiples cargos de alto rango, dirigió el área de comunicaciones y defensa del asesor especial para la Agenda para el Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático en 2030. Esto en la oficina ejecutiva del secretario general de las Naciones Unidas, la ONU. Ella es Claudia González Romo, quien ha encabezado las áreas de relaciones públicas, marca y marketing, para algunas de las organizaciones globales más grandes del mundo, como el Foro Económico Mundial y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Claudia nos acompaña desde Nueva York. Te saluda Patricia Ramos y un honor que estés con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Patricia, un honor estar aquí. Gracias, Claudia. Tú has jugado un rol muy importante para los hispanos en Estados Unidos. Cuéntanos, en el actual escenario político, en el actual panorama político, qué podemos hacer y qué planes tienes tú al respecto. Patricia, primero que nada, un placer estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de hablarte de tu programa tan seguido como desde que estoy en Estados Unidos, desde hace tres años. Yo soy mexicana. Viví durante los últimos 25 años trabajando en organizaciones gubernamentales globales, como lo mencionabas. Antes trabajé en el gobierno mexicano y al final siempre me doy cuenta de un problema grande que hemos tenido, que es un problema de percepción, que conlleva a tener un problema de representación, que es lo que he visto desde que llegué a Estados Unidos y empecé a adentrarme a la realidad de los hispanos. En Estados Unidos creo que tenemos un problema enorme, particularmente porque la realidad de los hispanos es muchísimo mejor que la forma en la que estamos percibidos. Somos, no nada más una comunidad, lo más trabajadora, somos 55 millones, 17%, en el futuro seremos 60 de los 100 millones de jóvenes en el país. Y a pesar de eso estamos vistos como una carga social, no como la herramienta para realmente reenforzar la clase media de este país. Entonces hay que hacer mucho. Eso conlleva, cuando tienes un problema de percepción tan grande, conlleva un problema de representación que está aunado. Los hispanos tenemos más de 45 mil dólares anuales de ingreso, que es enorme, es mucho más de la clase, de la media, de la clase media. Y sin embargo, nuestra representación es mínima. No estamos representados en política, no estamos representados en organizaciones, corporaciones, organizaciones. Piensa en el sector de tecnología, que es un sector en el que estoy trabajando muy de cerca. ¿Sabes cuál es el porcentaje de liderazgo latino? Cero. Y eso en gran parte, eso en gran parte, y ese es un estudio que vamos a lanzar en octubre, me encantaría hablar contigo de eso cuando lo tengamos. Pero eso en gran parte es un problema nuestro, que tenemos el poder en nuestras manos para darle solución. Somos 26 países de hispanos y nos tenemos que volver uno. Tenemos que unirnos para realmente tener esa fuerza de mercado y poder decir, entre hispanos nos apoyamos a nivel empresarial. Si vamos a contratar, contrata a hispanos. Si vas a comprar, compra productos hispanos. Tenemos muchos casos de éxito y es por eso que aprecio tanto estar en este programa donde se puede dar luz a hispanos triunfadores, a latinos triunfadores, particularmente a las latinas. Gracias. Claudia, ¿qué te motivó a involucrarte en cargos que buscan ayudar, apoyar, contribuir? De hecho, estoy creando una fundación ahora porque el lenguaje divisivo, el lenguaje de racismo está tomando mucha atracción y mucho es parte por el liderazgo político en algunos países y en algunos lugares donde tenemos que acabar. Tenemos que volver a hablar del valor de la diversidad, del valor de la tolerancia. Entonces, mi fundación se llama en inglés We Are All Human, que es Todos Somos Humanos, porque tenemos que regresar a ese principio básico que todos tenemos derechos. Todos tenemos el derecho a soñar en un futuro mejor, a tener educación, a tener salud. Y creo que lo que tenemos que hacer es darnos, luchar en realidad para poder tener esa inclusión a los mercados, no nada más del sector privado, pero también gubernamental. Una vez más, Patricia, las latinas son el sector que crea, el grupo que crea más trabajos y medianas, pequeñas empresas en Estados Unidos, seis veces más que cualquier otro. Son las personas que le dan más empleos a los otros, entonces tenemos un problema de cambiar la percepción que tenemos de los latinos, pero también ayudarles a dar esquemas de poner unos esquemas de recursos humanos para que las empresas sepan. Aquí hay talento latino, que pongamos mentorship, ¿cierto? O sea, que pongamos asesores que se ayuden unos a otros de gente. Yo quiero dar mucha mentoría a hispanas, a latinas jóvenes, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos esquemas de crecimiento que económicamente le lleven al país a darse cuenta que los hispanos no son una carga, son realmente la herramienta de crecimiento. Así es, Claudia. Pues te agradezco mucho todos estos comentarios, estas cifras tan importantes. Sin duda, un papel importantísimo como emprendedores los hispanos en este país. Y lo dices tú, Claudia González Romo, nuestra latina triunfadora de la semana. Ella habla seis idiomas, es fotógrafa, es filósofa, es periodista, estudió comunicaciones y ganadora de muchos premios. Hasta una próxima oportunidad. Suerte y gracias por apoyar a nuestra valiosa comunidad. Gracias a ti. Seguimos adelante. Gracias. Gracias Patricia. Así es, por supuesto. Gracias.